En Loro Parque tenemos una de las especies del mundo marino más espectaculares y es el tiburón rina. Realmente parece un dinosaurio, desde que apareció en la evolución no se ha desarrollado mucho y tiene unas espículas en su parte dorsal muy espectaculares y una boca con dos placas muy poderosas que son capaces de triturar hasta crustáceos bastante grandes. Aquí en nuestro sistema indopacífico, en el acuario de Loro Parque, tenemos un macho de rina de más de 32 kilos de peso y 160 centímetros. Está en la primera fase de entrenamiento con un target móvil que nos sea mucho más fácil manejar al animal a lo largo del tanque y el futuro será introducirla en una camilla, pero realmente es un animal que desde pequeñín ya lo hemos podido manejar y por eso podemos tener una facilidad en llevarlo a cualquier esquina del tanque, incluso dentro de la cuarentena, llamándolo con su propia target, con lo que el entrenamiento es bastante exitoso. Nos gustaría además compartir con los visitantes algo tan espectacular como es este animal, porque en el futuro queremos meternos en un proyecto claro a nivel internacional para poder reproducir esta especie ya que no en todo el mundo se ha conseguido éxito y hay muy pocos estudios sobre esta especie y poder aplicar todos estos conocimientos en preservar y conservar las poblaciones en el medio natural.